Revolución mexicana y sus efectos, esta es otra hoja de papel volando. En todos los programas escolares aprendimos desde los primeros años en la primaria cuáles fueron las causas de la Revolución mexicana y los logros que de ellas se obtuvieron. Obviamente que es la constitución el producto inmediato neto de la misma. Y tres artículos desde mi punto de vista, los esenciales, como es el tercero, el 27 y el 123 para remediar muchos de nuestros males sociales. El tercero relativo a la educación, el 27 en cuanto a la agricultura se refiere, en cuanto a la producción agrícola y desde luego el 123 el trabajo. ¿Qué es lo que ha sucedido desde 1910 hasta esta fecha? Ha transcurrido más de un siglo y los frutos palpables no son del todo satisfactorios porque a la fecha no tenemos una educación de calidad integral, competitiva a cualquier nivel en donde nuestros jóvenes y niños mexicanos tengan acceso a la educación hasta el último nivel que ellos deseen y también la especialización sin que exista el obstáculo de tener que pagar altas sumas por hecho. Y qué decir de la calidad que ha sido tan debatida y que ahora tendrá que cumplirse con un nuevo esquema para llegar a las metas que antes se habían propuesto. Respecto al agro, qué podemos hablar y decir si son precisamente los campesinos los que viven peor en cuanto a su nivel de vida se refiere. Es algo terrible como dentro de nuestro propio territorio y en el Estado se practica el bracerismo, como las familias completas viajan por toda la República en condiciones infrahumanas recogiendo la cosecha para otras manos, para otra gente, para otra empresa y no precisamente para su beneficio. Creo que ahí es el punto en donde más nos hemos quedado rezagados. En cuanto al 123, a propósito de las garantías para los trabajadores, sabemos la grave situación que padecemos por la estructura de los sindicatos en donde se han pervertido, en donde solamente las familias, como en la gran clase política, se eternizan y esto no permea ni logra precisamente lo que se pretendía a través de este artículo, a través de sus garantías, a través de sus condiciones para darnos un mejor nivel de vida en cuanto al trabajo se refiere y con ello salarios y prestaciones en otro nivel y no de tercer mundo como los tenemos. ¿Se habla de una revolución perdida? Muy probablemente tendremos que iniciar otra pero ideológica y desde otros ángulos. ¿Usted qué piensa? ¡Gracias!